Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis de Agricultura y Desarrollo, recorriendo el territorio ecuatoriano, esta vez en la zona 3, de visita aquí en la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, en la Facultad de Ciencias Pecuarias. Estamos con su vicedecano, el doctor Nelson Ducci, quien es un profesor acrisolado y además investigador del componente de producción animal. Nelson, gracias por la oportunidad de recibirnos aquí en tu casa y contarnos un poco sobre las potencialidades que tiene el SPOCH en materia de producción pecuaria y, bueno, en términos generales, nos gustaría conocer el impacto que tiene la universidad en el territorio, a nivel nacional también inclusive, en todo lo que es el quehacer agroproductivo. Muchas gracias. Bienvenidos a la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, a la Facultad de Ciencias Pecuarias. Para nosotros es muy grato tener un medio de difusión de una universidad fraterna, que es la Universidad Católica. Bien, desde 1972, en el año que nace también la Facultad de Ciencias Pecuarias, en ese entonces únicamente con Facultad de Ciencias Pecuarias. La propuesta, el trabajo que ha venido desarrollando ha estado enfocado a lo que es el sector ganadero particularmente. Desde esa visión, pues tenemos que vamos por sobre los 2.300 profesionales, ingenieros o tecnistas... Ya graduados. Graduados aquí en la Facultad de Ciencias Pecuarias y profesionales que se están desempeñando y han venido de desempeñarse en el ámbito pecuario, desde lo que es la empresa privada, pública, un referente es PRONACA en donde tenemos la mayor cantidad de ingenieros o tecnistas trabajando ahí. Qué bien. Quiere decir que la oferta de la ingeniería azotécnica en el territorio se mantiene por parte del despacho. Hicieron ya un rediseño de su propuesta en función de las nuevas tendencias que los entes reguladores de la educación tenían previsto. Así es. Hace un mes aproximadamente, pues ya nos llegó oficialmente de que está aprobado nuestro rediseño curricular y la demanda por la formación de ingenieros zootecnistas y de ingenieros en industrias pecuarias, pues también se sigue manteniendo. No sin antes, estamos también en una transición particular de lo que es la ingeniería que ofretamos en industrias pecuarias, pues a partir de octubre de este año, pues vamos a entrar en el proceso de la transición con la oferta de ingeniería agroindustrial. Nelson, en tu caso, tú eres el responsable, el docente responsable de la calidad académica en todas estas ofertas educativas de la universidad. Y en especial de la facultad. La perspectiva que se tiene de profundizar los estudios hacia el cuarto nivel. ¿En qué es lo que ha pensado la SPOCH para continuar ofertando maestrías en el territorio ecuatoriano? La formación académica es dinámica. Lo conocemos y lo entendemos de esta manera, pues en la facultad se han ofertado tres másteres, dos de ellos en producción animal, específicamente con lo que es especializaciones en nutrición animal y en reproducción animal. Estamos con una nueva propuesta de un programa de máster en reproducción en bovinos que estamos para iniciar el 4 de febrero ya. Ya mismo. Sería interesante que nos pudiera compartir esa promoción a efectos de que a través de las redes que... Y ustedes, pues son, al ser parte también del CONFCA, el Consejo Nacional de Facultades de Ciencias Agropecuarias y Afines, presidido este rato por la Universidad Católica, pueda ayudarles a difundir, socializar en todo el territorio. Y a través de todas las redes que se tienen en interacción pudieran, pues, un mayor número de personas o de profesionales, en este caso, interesados en estudiar ese posgrado. Bien, como facultad, considero que estamos, pues, en ese alcance como para poder pedirles a las universidades fraternas que nos ayuden con la divulgación de esta propuesta académica que tenemos, pero el Instituto de Podgrado de aquí de la Política de Chimborazo también lo está realizando. Lo está realizando ya. Así es. Y en todo caso debe tener ya al final su corte lista para poder hacer el lanzamiento. Bueno, nuestro programa, si bien es cierto, se denomina Mesa de Análisis y tiene la especialidad de Agricultura y Desarrollo. Un poco lo que nos gustaría conocer, Nelson, es en función de las potencialidades de la Zona 3, ¿cómo ve, cómo mira la Academia Agropecuaria, en este caso desde la objetiva del SPOCH, ese potenciamiento del desarrollo productivo? De sobremanera, pues, hoy los ganaderos, los pequeños productores, los medianos productores, la empresa privada, de sobremanera, estamos trabajando en este alcance, dada la vinculación, dada la transferencia de tecnología que requiere el ganadero, que requiere el productor, y estamos prestos como universidad, como facultad, a seguir encaminados por el bienestar, por el alcance de las tecnologías de punta para el desarrollo productivo del país, especialmente en lo que es la ganadería y también en el procesamiento de los alimentos como tal. Ahora bien, es importante señalar el hecho de ese matiz, ese carisma especial que le pone a la formación, la SPOCH, dentro de sus profesionales. Los elementos que ahora se están solicitando en los currículos, el tema de la interculturalidad, el tema de la trazabilidad en cuanto a los alimentos, el tema de la interacción con los gobiernos autónomos descentralizados, eso está también en la expectativa de trabajo del SPOCH. Nuestra facultad lleva proyectos de investigación con el enfoque realmente a la aplicación, a la adaptabilidad de tecnologías para el entorno, y como también pues tenemos la firma de convenios de vinculación con los GAT a nivel de la provincia, a nivel nacional también podríamos decir, caso particular con lo que son los gobiernos autónomos del TENA, de Santo Domingo de los Sáchilas y otras entidades gubernamentales. Es importante esto destacar porque si bien es cierto cuando hay la evidencia del trabajo en equipo, el trabajo en conjunto, en donde pues obviamente la academia tiene un papel preponderante, lo tienen también los productores y bueno, en este caso también los gobiernos autónomos descentralizados y demás actores sociales, se establece ahí un componente importante que le da una viabilidad de éxito a todo lo que se proyecta. Bueno, vamos a seguir conversando en el siguiente bloque, pero este es momento de hacer un corte muy breve para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por su tiempo de espera. Seguimos aquí en la SPOCH con el vicedecano de la Facultad de Ciencias Pecuarias, el doctor Nelson Ducci. Nelson, es importante destacar que la academia debe desarrollar dominios tecnocientíficos o ejes estratégicos de investigación para que alrededor de ello se trabaje de forma continua. ¿SPOCH tiene eso ya establecido? Partiendo de la capacitación profesional, técnica y científica de la planta docente, del personal administrativo, de los técnicos, de los docentes ocasionales uno y dos, es menester pensar en los alcances que puede tener el estar conscientemente preparados para los ámbitos del desarrollo en la parte pecuaria, en la de procesamiento de los alimentos y pues sí, estamos también trabajando en lo que es las propuestas de organizar el primer programa doctoral que se llevaría a cabo con fraternas universidades de España, con fraternas universidades de Estados Unidos. No quiero en este momento nombrar, pero ya cuando tengamos en sí los proyectos, pues estaremos quizás invitándoles a ustedes para hacer una mejor divulgación de lo que serían los primeros programas doctorales aquí en la Facultad de Ciencias Pecuarias. Muchas gracias. Es importante Nelson también indicarle a nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan que el diálogo empresa-universidad, universidad-presa, debe ser de manera continua, debe trabajar en asocio permanente para que las asignaturas que tiene la universidad se pongan al servicio de las demandas sociales y laborales y en este caso, hacia los problemas que las empresas en un momento determinado pudiesen tener. ¿Cómo ves tú las posibilidades de ese diálogo universidad-empresa aquí en la zona 3? Este momento, de sobremanera, existe la capacidad como facultad y como universidad de haber llegado al sector empresarial. Hoy tenemos la demanda de pequeñas empresas, de medianas empresas, lácteas, de empresas de productos cárnicos y otras que demandan los requerimientos para que nuestros estudiantes salgan a prácticas preprofesionales, como también el financiamiento para sus respectivos trabajos de titulación, que no es nada más que tópicos de investigación que vayan a ser útiles para ellos, para la empresa en particular. Claro, definitivamente la empresa privada le apoya a la academia con espacios para las actividades prácticas. Hoy por hoy hay una reglamentación de prácticas preprofesionales, e inclusive prácticas comunitarias que el futuro profesional debe desarrollar previamente a la titulación a obtener. Y en esa situación, el trabajo en redes. ¿Cómo ve el vicedecano de la Facultad de Ciencias Pecuarias del SPOC, Nelson Ducci, esa interacción en redes? Conjuntamente con universidades, como la técnica estatal de Quevedo, la Universidad de Chimorazo, hemos trabajado también con los nexos, con la SPOL, hemos trabajado con la Universidad de Ambato, y en este momento nos encontramos más bien vinculados en lo que son dos redes que se encaminan a lo que es el ámbito de la investigación, de la vinculación y de la transferencia de tecnología. Eso acabas de mencionar algo importantísimo, el hecho de llegar con los nuevos saberes, con los nuevos conocimientos, productos de la investigación hacia la sociedad, la vinculación con la comunidad, que hoy es un atributo de acreditación de las carreras. Hemos estado haciendo tradicionalmente vinculación, pero tal vez no hemos tenido la curiosidad de ir guardando las evidencias del caso. ¿Qué piensas tú al respecto? Eso es cierto, y es que además la gran investigación que se ha desarrollado por muchos años y que en algunas áreas han resultado muy benéficas, no se han hecho realmente públicas. En eso hay que reconocer que muy poca publicación científica tenemos escrita, pero hoy estamos también en la posibilidad de realizar publicaciones de manuales técnicos, de artículos científicos y en sí ojalá en paquetes de desarrollo para el desarrollo tecnológico en las diversas áreas que tiene la competencia como facultad en sus dos carreras de ingeniería en Sotecnia y la carrera de ingeniería en industrias pecuarias. El tema de la interculturalidad, Nelson, también es otro elemento y otro atributo que se le revisa, que se le observa a las nuevas propuestas académicas. Estamos en una provincia que culturalmente es muy rica, muy diversa, muy vasta, y vemos que se hermanan con las provincias de Cotopaxi, de Tunguragua, y con todo el Ecuador, aunque también está pastaza en la zona 3. ¿Esa interacción, ese intercambio, también se ve favorecido con las nuevas propuestas? De sobremanera, pues, la recuperación de los saberes ancestrales también es parte de nuestra interlocución y de sapiencia, porque también hay que aprovechar de lo que la gente tradicionalmente viene o ha venido trabajando en lo que es tratamiento de enfermedades animales, por ejemplo, la utilización de la altamisa, la utilización de otros productos como fármacos naturales que empíricamente ellos han utilizado para curar sus animales. Hoy el conocimiento va mucho más allá y darle validez a ese conocimiento empírico con lo que sería el aporte científico como tal. Entonces, ¿qué conocimos de que los polifenoles de la manzanilla son demasiado útiles? Entonces, eso ya lo sabían los ancestros. Ya lo utilizaban mucho tiempo atrás. Pero hoy ya sabemos los principios activos que realmente promueven. El diálogo de saberes tiene que ponerse de manifiesto ahora. Así es. Y ese, pues, es un elemento importante que recoge la academia y con el cual, pues, forma a sus estudiantes, porque si bien es cierto, pues, muchos irán a trabajar en la empresa privada, pero también muchos trabajarán como asesores técnicos de las pequeñas comunidades de productores. Y eso es importante en la medida de que se realiza ahora, pues, el seguimiento por parte de las universidades a los graduados. Eso es algo sumamente importante y necesario además, porque ahí nos permite, pues, una retroalimentación positiva hacia la oferta que se está teniendo. Es importante que para un siguiente bloque hablemos un poco de hacia dónde iremos en el futuro con la actividad de la producción agropecuaria, la producción de los alimentos. Pero este es momento de un segundo corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de los minutos. Adelante con ellos. Bien, ya en la última parte de nuestro programa, hoy conversando con el doctor Nelson Ducci de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Nelson, es importante hablar del futuro porque vamos a pasar una gran parte de nuestra vida en él. ¿Hacia dónde ves tú que avizora un futuro promisorio para la producción de alimentos, en especial de la producción pecuaria y, pues, de todo el andamiaje que deriva de las materias primas de origen animal? Bien, el futuro en sí es general. Pensar en el sector agropecuario y muy en particular las explotaciones pecuarias tienen que proyectarse a lo que es la producción de calidad. Y con la producción de calidad, con lo que anteriormente mencionaba, los esquemas de trazabilidad, la inocuidad de los alimentos, tanto para producir animales como de los animales producir a lo que serían realmente alimentos para consumo humano, yo considero que este es el reto más grande de la universidad y de nuestra facultad. Empezar con lo que es los esquemas de producción, con trazabilidad justa y con inocuidad alimentaria, para generar bienestar animal y para generar una nutrición magnífica, una nutrición humana acorde a lo que son las recomendaciones de la OMS. Y en eso, nuestro país, pues, mega biodiverso, tiene potenciales fantásticos porque, pues, a más de los sistemas, los subsectores pecuarios que han ido creciendo los últimos 25 años en Ecuador, empiezan a surgir nuevas derivaciones a partir de ellos y nuevos rubros también productivos. Ecuador, ¿tú le ves potencial para en un momento determinado llegar a exportar este tipo de productos? Y, bueno, obviamente, previamente, abastecer en seguridad alimentaria a la población. Yo considero que esta es una de las metas a las que debe llevar la universidad ecuatoriana como tal. Estimo y considero que dentro de las recomendaciones que podrían producirse por los organismos internacionales es que empecemos a la educación básica, a la educación universitaria, a la educación para investigar, a la educación para vincular, a la educación para hacer realmente una transferencia de tecnología acorde a los requerimientos de los sectores productivos que tiene la zona 3 y muy en particular la provincia de Chimborazo. Qué bien. Es importante destacar el hecho de que la oferta agropecuaria por parte del ESPOCH sigue firme, sigue ofreciéndose las posibilidades de que nuevos hombres y mujeres se formen en el campo agropecuario y que a través de la investigación se generen nuevos conocimientos, nuevos saberes, que dialoguen con esos saberes ancestrales y vayan en beneficio, vayan en tributo de la mejora de la producción, la productividad y del buen vivir que se predica y que esperamos y aspiramos que en las zonas rurales se pueda poner de manifiesto. Nelson, es importante que hacia el final ya de nuestro programa de hoy nos dejes con un mensaje en el cual pongas en clara la presencia del ESPOCH en el plano de la educación agropecuaria a nivel superior en el Ecuador. Continuaremos con este espacio de formar profesionales tanto en la propuesta de formación de ingenieros en industrias pecuarias como también la formación de ingenieros en sotecnia. Pilares fundamentales en lo que es el buen vivir que viene de desarrollar el gobierno como tal, pero también con el enfoque de la comunicación científica que necesitamos a nivel de las universidades fraternas, de universidades internacionales, de organismos gubernamentales y de organismos internacionales que conlleven conjuntamente con la facultad de ciencias pecuarias a generar ese conocimiento. Tenemos claro de que los ganaderos aquí en la región, en la provincia, hoy piden y solicitan trabajar conjuntamente con lo que es la carrera de ingeniería azotécnica. De igual manera, tenemos el pedido de empresarios de la empresa productora de cárnicos, de lácteos, de curtiembres, de fibras naturales que también solicitan el conocimiento de profesionales que se gradúan o de los que trabajamos acá en planta de la facultad de ciencias pecuarias para la solución conjunta de N problemas que puede presentarse tanto en la ganadería como en la industria de alimentos. Muy bien, estas han sido las palabras del doctor Nelson Ducci, vicedecano de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Y así, al cierre de nuestro programa, Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Mi nombre es John Franco Rodríguez, estén muy bien y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias por su sintonía. Gracias por ver el video.